Música Desde la Vicerrectoría de Administración y de todas las personas que trabajamos en ella, queremos felicitar muy calurosamente a la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, a las cinco carreras que la conforman, por los maravillosos logros a lo largo de 60 años de su fundación. Cerca de 15 mil profesionales han logrado aportar significativamente en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los costarricenses y de los habitantes en general, logrando que nuestro sistema de salud sea uno de los primeros en el continente americano. Felicidades por este gran logro. Música